Por otro lado, la compañía de bomberos número 23 de Lima estuvo por nuestra zona y es que capacitó el día de hoy a bomberos y también a serenazgos tanto de Guaral y Chancay, para que sepan cómo intervenir, sobre todo en casos de emergencia. El escenario fue la peligrosa carretera de Pasamayo. Efectivos bomberiles y serenos de Guaral y Chancay fueron capacitados por especialistas de la compañía de bomberos número 23 de Lima. La actividad se llevó a cabo el fin de semana último. Se trata de la primera capacitación departamental de la compañía de bomberos que se desarrolló en dos jornadas. El primer día fue de orientación teórica en Chancay. Quedó mal. ¡Ah, ya! ¡Quedó mal! ¿Has visto o no has visto? Lo hagan eso. Y ven, ven, ven. ¿Dónde le caes? Me gustaría que me toquen a mí. Te voy a tratar. Bien, vamos. ¿Qué es lo que hacía, por favor? ¿Más no? Si yo lo voy a decir. ¿Sí? No. No, no se va a pasar. No, ese le va a la cabeza. 3D. Hola. Dime, se va a dar. Son dos. ¿Ya? Que tiene que estar en el hospital. Y acá hago lo mismo. Yo procedo. Miren mi forma de trabajo, ¿verdad? Un copio. Igual. Ovalúo. La segunda fecha fue capacitación práctica de atención de emergencias en accidentes de tránsito en la peligrosa vía Pasamayo. Vamos a comenzar una, este, tener primero, sacar personal entre todos, ¿ya? Para poder ser herido. Porque no vamos a hacer un simulacro sin herido. Entonces, a diocracia nomás. Voy a agarrar saco para que todos puedan sentir que es un paciente. Ya, lo ideal es que todos puedan sentir que es un paciente. Y así como ustedes lo van a tratar, no les gustaría ir, ¿no? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, острán. ¡Vamos! ¡Vamos! Hacemos aquí. En algunos momentos, serenos de Guadal no resistían los fuertes ejercicios aplicados. El jefe de Serenazgo de Chancay, Javier Polo, destacó la actividad que prepara mejor al personal para atender emergencias tanto en Chancay como en Guadal. Era para ver sobre accidente vehicular en Pasamayo, haciéndose el descuento, preparándose para que cuando un carro interprovincial de transporte de pasajeros caiga a Pasamayo y haya algunos heridos o muertos, sepan cómo actuar y cómo poder rescatar a las personas que están en la parte de abajo. Es de esa manera que se ha actuado esa capacitación, que creo yo muy buena, muy importante. Así se desarrolló este primer curso de capacitación departamental de la compañía de bomberos de Lima, que les permitirá al nuevo grupo de capacitados brindar una mejor y rápida atención en caso de producirse una emergencia de gran magnitud.